Bien, problemas de batería. Se acabó la batería de la cámara. Ya la he cargado, así que continuemos con la transformación. Nos hemos quedado en que aquí teníamos un pequeño problema para poder plegar este panel y ponerlo en esta dirección. Entonces, he estado tratando de encontrar una solución, pero por el momento no la estoy encontrando. Vamos a ver si... La idea es que no sea nada forzado. Nada se tiene que forzar acá. Todo tiene que ser fluido y natural. Entonces, por alguna razón, acá no quiere ingresar. A menos que esta pestañita se tenga que doblar por el otro lado. Si se dobla para el otro lado, tampoco. Porque si se dobla para el otro lado, acá, acá chocaría. Entonces, de nuevo tenemos... Esto tendría que ser para acá. De hecho, ahí encaja. Entonces, ¿por qué no progresa el ensamble? La idea es que esto suba, pero sin que se dañe. Bien, 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 bien. Una vez más voy a ir al manual, porque el manual debería, en teoría, tener la solución para este problema. Ahora, a ver, veamos de nuevo. Se pliega esta pestaña. Y luego directamente dice que lo suba. Con esta pestaña plegada. Y en teoría no debería de haber ningún obstáculo para poder integrarlo a esta parte. Pero sí tenemos un obstáculo. Tenemos un gran obstáculo. A menos que esto se pueda mover para un lado o para otro lado. Y no quiero forzarlo. La idea es no forzarlo. Sí, ahí nos quedamos. Ahí es donde ya no progresa más esto. A menos, por supuesto, de que esto acá lo haga así. O sea, antes de hacerle el click. Lo suba. La unión así. A ver, estoy tratando de que esto, de alguna forma... A ver, a ver, a ver. Pues no. Me quedó algún punto muerto. Y bien muerto, debo decir. Según el manual. Vámonos al manual. He hecho lo que hice al manual. He plegado esta pequeña pestaña. De tal manera que queda... Que queda esta pestañita de acá. Queda en esta posición. Y de ahí directamente me dice que lo pliegue. Suba esto. Pero al momento de subir, acá hay un obstáculo. A menos, claro, que el brazo esté en una posición incorrecta. Que también es posible. Que el brazo gire. Pero no. Igual, se mueve absolutamente todo el brazo. Entonces eso no es. No es eso. Entonces, ¿cómo hacer para que esto ingrese sin que haya un obstáculo? Fuerza bruta se va a romper. Comenzaron los problemas. Comenzaron los problemas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Ya está bien plegado. Vaya, sí tenía que hacerse un poco de fuerza bruta. Se tiene que hacer un poco de fuerza para subir y plegar este panel. Vamos a hacerlo igual con el otro brazo. O sea, lo subimos. Y tiene que hacerse una pequeña fuerza. Ahí va a ser un clic. No tengas miedo. No tengas miedo, Megatron. No tengas miedo, Edgar. Bien. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya está plegado. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí vamos bien con la transformación. Y ahora, en teoría, deberíamos de poder plegar. Acá debería haber un panel. Aquí debería haber un panel. Primero tenemos que buscar dónde está el panel. Porque como hemos girado todo el brazo. Puede abrirse por algún lado. Ahí está. Entonces la mano va así. Y en este, acá se abre el panel. ¿Ok? Para poder guardar la mano. Entonces, hacemos puñito. Haz puñito, Megatron, haz puñito. Y acá guardamos la manito. Pero parece que tiene que ser así. Tiene que ser en esta posición. Como dando un puñete. Así es. Y ahora sí. Lo guardamos. Pero no entra como debería. Entonces, fija que tiene que plegarse muy bien los dedos. Y aún así. Aún así no entra del todo. Vamos a tratar de plegar al máximo los dedos. El dedo pulgar también. Los dedos. Los demás dedos de la mano también. Y a ver, ahora. Pues ahí tenemos también otro punto de resistencia. Porque no ingresa toda la mano. Menos que no tenga que ingresar toda la mano. Si no, el panel no se va a poder cerrar. A ver, levantamos esto un poquito. Estamos levantando. A ver si así entra. Tampoco entra. Megatron, ¿por qué tenías la mano tan grande? Acá tenemos un pequeño problema. Vamos a ver. De repente es por la posición. Y en una posición específica que tiene que entrar. No. No entra. Acá supuestamente asumo que el panel se tiene que cerrar. Veamos. Abrimos. Ah, ya. Ah, miren. La mano no entra como... Muy bien. Vamos de nuevo. Se abre el panel. Se pone la mano así. Hacia arriba. Se abre completamente. Bien. Se extienden todos los deditos. Bien. Ya lo hemos extendido. Bien. Y... La colocamos así. Ya. Ya. Se abren todos los deditos menos los últimos. Vamos a doblar un poquito nada más. Solamente la punta de los dedos. Ahí está. En posición... En posición... En posición de la palma asesina. Muy bien. Así. En esa posición. Y en esa posición debería de poder ingresar la mano. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Increíble. Así es. ¿Ok? Se tiene que... Se tiene que flexionar la mano en una posición especial. De ahí cerramos el panel. Me imagino. O no se cierra. Vamos a ver qué es lo que dice el manual. Pero primero vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Con el lado contralateral. Abrimos el panel. Bien. Ponemos la posición de la palma asesina. Y plegamos la mano. Así. Megatron. Tienes una mano muy complicada. De nuevo. Solamente es la punta de la mano la que tiene que plegarse. La punta de los dedos de la mano. Es un poco medio complicado. Les voy a decir. Bien. Bien. Ahora sí. Ahí está. Más o menos. Más o menos. Ahí está. Entró. Ahora. No sé. Porque parece que el panel no va a cerrar. Vamos a seguir el manual. A ver qué es lo que nos dice. Aparentemente. Después de eso. Se tiene que volver a bajar los brazos. ¿Ok? Volvemos a bajar los brazos. ¿Ok? Megatron. Tiquete. Y después giramos completamente el brazo para el lado. A ver. Para el lado. 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 Para el otro lado creo. así no, así no es porque este panel hacia arriba tiene que estar ya no gira más entonces tenemos que darle la vuelta por el otro lado ya no gira más tampoco entonces entonces queda ahí queda ahí entonces muy bien después de que tenemos este panel aquí arriba supuestamente tenemos que desplegarlo primero hacia acá esta pestañita para acá ok y después tenemos que plegarlo hacia el otro lado así tenemos que girarlo ok vamos de nuevo para que lo vean esto estaba así esto estaba así cierto este pequeño panel que está acá el pequeño panel que está acá se pliega y de ahí se gira completamente se gira completamente esto ok lo estamos girando ya lo giramos muy bien ahora asumo que acá en el otro brazo será lo mismo no lo sé vamos a ver lo raro es que lo raro es que esto debería cerrarse creo vamos a ver cómo va vamos a ver cómo va ya lo hemos puesto en posición y ahora nos vamos al otro brazo el otro brazo que básicamente es lo mismo es el mismo procedimiento todo es igual sino que yo he hecho los dos brazos al mismo tiempo y acá te está describiendo de nuevo todo lo que se tiene que hacer con el brazo muy bien este es el paso en donde me he quedado entonces tenemos que girar esto en este sentido ahí está y de ahí se tiene que girar todo el cañón o sería la mira telescópica ¿no? ahí está ya lo hemos girado estoy siguiendo paso a paso al manual con mucho medio mucho medio ya está ya está mucho medio porque cuesta mucha plata lo giramos y después tenemos que poner al amigo Megatron de perfil de nuevo ok y tenemos que subir el cañón tenemos que subir el cañón veamos de nuevo lo colocamos así ah no se tiene la vista de frente tenemos que subir este cañón creo que aquí aquí requerimos un poquito más de panorámica vamos a subir un poco la cámara aparentemente todo el panel se sube en dirección ascendente bajamos los brazos subimos el panel ya está eso es la cabeza de Megatron aparentemente tiene que quedar en el medio del panel ahí está aunque aquí si lo ves de perfil no cierra perfectamente y a diferencia de acá me parece que la cabeza tiene que estar volteada no lo sé porque acá en el manual la cabeza se ve de frente se levanta el panel y queda perfectamente alineado cosa que acá no tenemos a ver vamos a ver es que la barbilla está hacia arriba y acá debería ir ahí está muy bien perfectamente hacia el frente solamente tenía que ser un poquito de fuerza no mucha ahora se sube todo el panel y queda completamente alineado ya está tenemos completamente alineado una alineación media trucha pero ahí ahí vamos estoy siguiendo hasta ahora todo el manual al pie de la letra o sea lo que les quiero decir con esto es que si siguen el manual es muy poco probable que se les rompa la transformación no es intuitiva en eso estamos claros ahora giramos a Megatron para este lado y y tenemos que esto se tiene que plegar para este lado pero acá tenemos un pequeño problema así esto no entra tampoco se trata de forzarlo yo imaginaba que esto tendría que ir más bien hacia afuera y de hecho así es este panel se tiene que girar completamente ya me di cuenta y eso no está en el manual chicos lamento decirlo que eso no está en el manual lo acabo de intuir este panel se gira completamente y acá tenemos una pequeña resistencia pero ya está muy bien una vez que los paneles el signo de séptico tiene que estar por el otro lado ahora sí podemos colocarlo alineado y cerramos cerramos y de nuevo tenemos una pequeña resistencia que me imagino que debe de ser vencida con algo de fuerza para poder para poder para poder ensamblarlo de hecho de hecho acá tenemos un espacio o para que entre este pequeño pin de acá tiene que estar perfectamente alineado acá no hay lugar a dudas bien listo ya está de nuevo de este lado tiene que estar perfectamente alineado y acá tenemos de nuevo el espacio y el pin que está acá pero acá tenemos un pequeño problema porque no está muy alineado a ver a ver a ver a ver porque no está alineado ya está listo y entonces ya tenemos la parte a falta de esta parte la parte la parte del cañón que ha quedado para un lado como ponerlo hay una bisagra que está acá lo pueden ver y simplemente en esta dirección esta parte ya no la estoy viendo en el manual la estoy haciendo de manera intuitiva pero que después cuando lea el manual ya no me esté perdiendo supuestamente esta es la parte de la controversia esta es la parte que supuestamente se parte si es que no la colocas correctamente o se parte porque es muy frágil bien vamos a hacerlo de una manera lo más delicada posible bien 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 yo creo que este tema del cañón tenía que ser mucho antes de que colocáramos estos paneles sí era mucho antes voy a tener que volver a desensamblar los paneles laterales ok ok este cañón esta bisagra del cañón tiene que descender antes de que cierres este panel así que vamos a descenderlo bien eso es una vez que has descendido el cañón lo has descendido porque esto estaba así esto estaba así estaba ok esto estaba así pero antes pero antes de cerrar el panel lateral izquierdo cuando tú lo estás transformando derecho de Megatron tienes que antes de cerrarlo tienes que plegar en dirección medial ahora sí una vez con el ya plegado el cañón puedes cerrar el panel tenemos acá un pequeño pin no estoy no estoy seguro este pin donde va podría asumir que es acá no estoy seguro si si va ahí encaja perfectamente el panel también lo colocamos perfectamente ajustamos bien para que todas las piezas queden en su lugar giramos el cañón para que la mira esté en el medio alineada y prácticamente tenemos ya la parte la parte del cañón y la parte donde se aloja en teoría en una de pistola real la bala armada muy bien ahora tenemos que irnos ya nos el manual nos salta de la parte superior hacia completamente hacia la parte inferior hacia la parte de las piernas así que vamos hacia la parte de las piernas y vamos a ver qué tal va creo que esto tenemos que dividirlo en tres partes así que vamos a la tercera parte en unos instantes un brick por favor vamos a la tercera Gracias.